Hola, mi nombre es Jesús Mambié, bienvenidos al canal. Hoy traigo un tema a la mesa bien delicado. Voy a hablar de la transexualidad, pero no la voy a definir ni nada porque ya existen medios para eso. Este es el colectivo más señalado, juzgado de toda la comunidad LGBT, en mi opinión. Porque mucha gente no lo entiende, creo que son más discriminados y más criticados. Y me refiero específicamente a los comentarios en general, y para muestra un botón, esta publicación que salió. Es un hombre transgénero, que él da luz a un bebé. Eso quiere decir que biológicamente nació como mujer, se hormonizó para traspasar al género masculino, pero como conservaba sus órganos femeninos, pudo gestar un bebé y dar a luz. Genial. Pero entonces la gente esto no lo entiende, que por qué se cambió entonces a hombre, tal, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que van a confundir al niño. No, los confundidos son ustedes. Que los niños van a pensar que eso es normal. Pero bueno, voy con los primeros comentarios. No soy homofóbica, pero esto es demasiado ridículo, confuso y perturbador. Me parece una falta de respeto, de verdad, para la comunidad. Les digo de verdad, no se los niego, es bien complicado. Pero al final de cuentas, lo que hay que respetar y educarse, a mí porque me da muy igual. Yo le respondo a esta chica, tal vez tú eres demasiado ignorante del tema, y no lo digo como una ofensa, sino como una realidad. Falta leer e informarse para opinar del tema, porque es cierto. No puedes estar hablando ni levantando el dedo hacia la ligera. Ella me coloca, ignorante. La ignorancia es tomar una decisión y luego actuar en contra. Ignorante es simplemente el desconocimiento de un tema. Yo, honestamente, no soy intolerante, pero la realidad es una sola. Es absurdo. Y esto no es falta de lectura. Todo lo contrario, es criterio. No. Déjame decirte a ti y a todas las personas que opinen así, que hay que conocer el diccionario. Empezando por allí. El criterio es cuando tú tienes conocimiento de un tema y entonces generas una opinión basada en una educación previa que has tenido sobre un tema que vas a opinar. No sé si me explico. Para tener criterio sobre algo, primero tienes que saber de lo que estás opinando y claramente se ve que esta chica no está informada. Y le contesto. Pues sí, eres ignorante del tema. Si investigaras, opinaras diferente, pero no lo vas a hacer porque no te interesa. Ella me responde. Oh, ilústrame profundamente. Se ve que eres un erudito y letrado en el tema. Con tu autoridad en el tema, lléname de conocimiento. Nunca me llegó esa notificación, no lo sé. Pero igual no vale la pena, ahorita que lo estoy leyendo, no vale la pena ponerse preocupada con ese tipo de gente. Simplemente, mira, mija, usted no sabe. Por favor. Otro comentario. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esto, que seas lo que quieres ser. Pero, si eras mujer y te sientes hombre y te vuelves hombre, me pregunto yo, ¿por qué te embarazas como mujer que ya no quieres ser? O sea, no sé, digo yo, ¿qué hombre quiere pujar un bebé? Yo simplemente le respondí, el peor es de él. Tú solo sigue con tu vida. Y él me respondió, ¿y cuándo fue que mi vida se paró? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? O sea, son cosas que no vas a entender si no te documentas y te explicas. Yo me pregunto, ¿cuál es el problema de que una persona, o sea, por ejemplo, yo siendo mujer me cambio a hombre y tengo todavía mis órganos? Para mí es mucho más fácil hacerme una inseminación in vitro y que ese hijo, la única manera natural que yo tengo de tener un hijo es aportando óvulos. Porque estas mujeres, hombres transexuales, no producen esperma. Existen muchas otras opciones como la adopción y todo eso, pero si la persona tiene la posibilidad de tener un hijo propio, ¿por qué no usar todos estos métodos? Por ejemplo, yo en mi caso, si yo quisiera tener un hijo propio y no voy a estar con una mujer con una relación sexual de una manera natural para tener un hijo, simplemente me donan un óvulo, lo pido, lo compro, lo pongo en otro vientre junto con mi esperma y ya, eso va a ser. Pero tal vez es un poco más fácil de entender porque no estoy cambiando mi género. Pero la comunidad transgénero y transexual está expuesta a todo este tipo de señalamientos y la gente juzga y opina sin saber, sin ponerse en los zapatos de los demás. Entonces, la recomendación es esa, señores. No, o sea, simplemente no opinen si no tienen conocimiento. Simplemente respeto, señores. Lo que se está pidiendo es eso, respeto. Ya casi no se habla de tolerancia porque tolerancia es soportar, admitir o permitir una cosa que no te gusta, no se aprueba del todo. En cambio, respeto se habla de consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o una cosa. El respeto quiere decir no ser prejuicioso, no ofender. Puede ser también como que asumir lo que la otra persona dice, obedecer lo que la otra persona dice, no necesariamente. Y esa es la razón por la cual la comunidad LGBT ahora está hablando de respeto y no de tolerancia porque son dos mensajes totalmente distintos. Esa es la moraleja de este video, señores. Hay que respetarse unos con otros y hay que dejar de ser ignorantes y opinar a la ligera de temas tan delicados por los cuales muchísimas personas han luchado y han querido que todos estos maltratos y abusos paren. Mi comunidad transgénero, transexual, les mando un besote, por favor, déjenme sus opiniones acá, sobre todo ustedes o cualquiera que tenga algo que aportar positivo al tema. Por favor, solo comentarios positivos quieren este video. Deja tu grano de arena y trata de argumentarlo bien porque muchas veces la gente dice, yo respeto y ya. O sea, vamos a aportar un poco más. Vamos a compartir este video. Yo siempre digo que poner el tema sobre la mesa nos va a traer muchísimas más cosas positivas que negativas. Venme otro video donde hablo específicamente sobre el tema de la paternidad, maternidad, de parejas del mismo sexo. Bien sea biológicos, hijos biológicos o adoptados. Está súper interesante y está lleno de muchísima información también. Tengo otros videos acerca de la cultura pop y polémica porque a mí me encanta debatir y discutir, eso sí, con educación y con argumentos. Mi nombre es Jesús Mambié, este canal se llama Jesús Tototo. Nos vemos en un próximo video.